En la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar se encuentra luchando por su vida el joven de 25 años Misael Andrés Ballestero Iguarán quien fue herido a bala en una casa campo en donde celebraba su cumpleaños. La víctima al parecer intentó impedir el ingreso de un grupo de motorizados que llegaron al lugar con el propósito de entrar a la fuerza a la fiesta.